Enrique Peña Nieto, actual presidente de México, dijo que tras terminar su administración, se regresará a vivir al Estado de México, de donde es originario. En el informe del gobernador Alfredo del Mazo, el mandatario federal prometió en su discurso dado ante funcionarios locales y habitantes que no causará molestia alguna, ya que al finalizar su administración, pretende vivir como cualquiera de los 17 millones de mexiquenses. Señor gobernador, tenga certeza de que no causará molestia alguna, solo vendrá a vivir, dijo el actual presidente. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página laverdadnoticias.com.